La historia de Harry Potter Y dice que era muy, digamos, infeliz con sus tíos porque lo trataban muy mal porque no querían saber nada de la magia Porque sus padres eran mangos pero murieron Y Harry Potter siempre pensó que había muerto en un accidente pero no Y un día llega una carta de Hogwarts, que es la escuela donde estudiaría magia Hola, me llamo Susan y me gustó mucho el libro de Harry Potter porque tiene unas ilustraciones muy bonitas y es súper divertido Yo de mayor me gustaría tener una lechuza para mandarle cartas a todas mis enemigas Y desde que leí el libro y me volvería mucho más bañarme en libros de Harry Potter Hola, mi nombre es Hanna Y yo soy como la friki súper pirata de Harry Potter Y... Demasiado friki, 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 friki Demasiado friki, 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 friki Demasiado friki, 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 friki ¡Gracias!